En primer lugar, lo que procede es agradecer a Gustavo, a la organización, la invitación, pero sobre todo la organización de una cita que personalmente me parece más que necesaria y que además coincide, no sé si intencionadamente, supongo que no, con una serie de citas que en los próximos meses se van a celebrar en diferentes islas abordando el mismo asunto, el reiterado binomio cultura-turismo. Empezamos con esta cita, después de Semana Santa en La Palma, con el apoyo de varias instituciones de La Palma, se va a celebrar otro encuentro similar con agentes culturales y algunos agentes turísticos de la isla y en junio, en la isla de Lanzarote, también con un fuerte apoyo de las instituciones locales, se va a celebrar otro proceso de reflexión organizado por la Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión Cultural. ¿Qué indica esto? Pues indica que hay un interés, hay un interés por parte sobre todo principalmente del sector cultural, que observa en el sector turístico generalmente pues una fuente de oportunidades. Obviamente el sector turístico en Canarias es como ese elefante que tenemos al lado y que no puede pasar desapercibido, pero que sin embargo ha pasado desapercibido para el sector cultural. Cuando Gustavo me propone el título, cuando Gustavo me impone el título, me dice que estamos hablando de intersección cultural turística. Lo que procede es ir al diccionario, lo siento, pero hay que hacerlo porque a veces no estamos seguros de que el significado de las palabras sea el mismo para todo el mundo. Y de las dos definiciones, a mí me gusta la de conjunto de los elementos que son comunes a dos conjuntos. ¿Cuáles son los elementos comunes del sector turístico y el sector cultural? Pues la intuición inicial es que poco, aparte del caso canario del desarrollo de una actividad económica en un mismo territorio, pues poco. Porque si acudimos a la definición que existe, negro sobre blanco, vayamos a lo escrito del sector cultural en Canarias, tenemos que ir a un documento que se aprobó en el año 2010, no hay otra cosa actualizada a disposición del público, y claro, vemos cómo ese documento, que es el Plan Canario de Cultura, identifica y define al sector cultural en la fase de diagnóstico de la siguiente manera. Yo lo siento, no es, como dicen, la lloradera, no es la lloradera, es la realidad de un documento aprobado por el Gobierno de Canarias, con un nivel de participación aceptable en el proceso de elaboración, que llega a unas conclusiones. Y esas conclusiones, les voy a leer, porque estamos definiendo, recuerden, vamos a identificar esa intersección, definamos primero los dos conjuntos, el conjunto cultura y el conjunto turismo. Pues para identificar el conjunto cultura y ver cuáles son los elementos mitocondriales que están dentro de esa línea, vemos que la cultura tiene un mercado interno reducido, que se presenta como un factor limitativo del desarrollo de una mayor producción cultural, al que se añade además el bajo nivel de consumo cultural que tiene la población canaria. Eso es un hecho objetivo que está atasado en las estadísticas a nivel nacional. A esto hay que sumar la inexistencia de circuitos de difusión y exhibición privados estables que pueden enriquecer la oferta pública. Además, en el mismo sentido, la dimensión del mercado tampoco encuentra una respuesta en la proyección e internacionalización del producto cultural canario. Otro elemento más intangible, más de acuerdo de lo que definimos por cultura, nos lo dicen también, este documento, este plan canario, cuando dice que no existen acuerdos amplios de carácter conceptual que permitan una definición clara de aquello que es la cultura canaria. O sea, que ya el hotelero, el empresario turístico que quiera realizar algún producto mínimamente sofisticado, que sea validado por el sector cultural, porque aquí vamos a hablar claro, o sea, aquí lo que ocurre es que se está haciendo cultura en las zonas turísticas, se está haciendo, además, se está haciendo en cantidad de, tengamos en cuenta que el sector turístico en la isla mueve miles de millones de euros y hay un porcentaje de esos miles de millones de euros que se destina a un producto cultural. Lo que pasa es que es un producto cultural que no está validado por el sector cultural canario, por el sector, el que no trabaja en los sures, el que no está, sino el institucional, el que vive de la interactuación con el público canario. Entonces, hay un producto cultural que se está ofertando que no está validado y que, hombre, hay un campo, una oportunidad de negocio muy interesante ahí, porque la mejora de ese producto cultural es el espacio en el que los agentes profesionales y no profesionales de la cultura en Canarias tienen para moverse. Sigo con la definición. De alguna forma, se puede hablar de la falta de una producción académica suficiente, ahí la universidad tiene mucho que decir, unos referentes compartidos que permitan un imaginario común cuando se habla de cultura canaria. No se han desarrollado marcos conceptuales compartidos suficientemente, ni clarificados que permitan puntos de partida axiomáticos. Otro elemento que define el sector cultural canario es que los distintos sectores de la cultura en Canarias cuentan hoy con grados de estructuración y articulación heterogéneos, por llamarlo de alguna manera, que provocan una excesiva dependencia de la iniciativa pública. Además, existe una poca presencia de creación emergente contemporánea, poca, en comparación con otros territorios con los que Canarias se puede comparar. La oferta formativa superior en el ámbito de la formación artística es insuficiente, es escasa, es mejorable, y yo creo que uno de los elementos más definitorios y que más inciden en que tengamos este divorcio o que tengamos esta falta de intersecciones entre la cultura y el turismo es el hecho de que la industria cultural y creativa canaria se encuentra todavía en un estado embrionario y cuenta con una base industrial débil. El enfoque empresarial también es débil, un hecho al que se le suma la inexistencia de empresas, tractor, que actúen liderando y aportando visibilidad al sector. Entonces, tenemos definido el sector, el conjunto, cultura. Para definir el conjunto turismo, en el caso canario, nos tenemos que ir a la antítesis de lo que acabamos de decir. Estamos hablando de un sector empresarialmente bien organizado, estamos hablando de un producto maduro, que a pesar de ser un producto maduro en términos económicos, empresariales, tiene una muy buena reputación. La nota media, la valoración media que le da el turista que viene a Tenerife después de la visita supera el 8,5, está en el sobresaliente, y la peor nota de valoración que hace el turista que visita la isla está, la peor nota, entre el 6 y el 7. O sea, que el que peor opinión tiene del destino turístico Tenerife tiene una buena opinión en términos generales, contando de la base 1 o 10. Pero qué casualidad que los elementos peor valorados por el turista, una vez ha estado, vienen de la mano de la oferta cultural. Está en la encuesta que está disponible en la página de turismo Tenerife. Concretamente, los peor valorados son, con un 6 en los dos casos, la oferta histórica y cultural y las tradiciones y costumbres. Esto no es lloradera, esto es, señores, aquí tenemos los huecos de mercado. Aquí tenemos unos turistas que dicen, oye, me gustaría tener una mejor oferta cultural y tenemos unos turistas que dicen, yo creo que es mejorable lo que tiene. Pero, ¿cuál es el problema? El problema está en el acción anterior, el problema está en que la nota media que tenemos es cerca del 9. Entonces, hombre, podemos mejorar, podemos mejorar, pero tampoco es que tengamos muchos alicientes, ni muchos incentivos, ni muchas tensiones que nos obliguen a mejorar, porque la cosa va bien en el sector turístico. Donde no va bien es en el sector cultural. ¿Cuáles son las intersecciones? Las intersecciones, a día de hoy, son las excepciones que están representadas en este auditorio. Las intersecciones son aquellas experiencias que, de manera casi heroica, porque no existe por parte de las instituciones un real acuerdo para fomentar la producción de servicios y actividades culturales de calidad encaminadas al sector turístico. Las intersecciones son las experiencias que yo veo aquí. La verdad es que me da un poco de corte estar hablando de estos temas, cuando hay muchas personas en el auditorio que tienen una experiencia práctica de diseño de un producto destinado a la población turística o, como mínimo, a una parte de la población turística, y no solo el diseño, sino la comercialización y la puesta a disposición del mercado de esos productos. Desgraciadamente, mientras yo creo que necesitamos, en el sector cultural en Canarias, necesitamos de una tutorización que nos ayude a romper ese divorcio entre ambos sectores. Tengamos en cuenta que esto de tener una hija de siete años es genial porque te ayuda a recuperar las tareas de esa época y a ver las proporciones de las dimensiones de los planetas y ver lo insignificante que es el planeta Tierra respecto al planeta, a la estrella, al Sol. Pues, para mí la metáfora es esa. Tenemos un Sol que se llama sector turístico y tenemos un planeta Tierra que se llama sector cultural. Una de las principales conclusiones del Plan Canario de Cultura es que el cultural no se le puede denominar sector. Por la atomización, por la falta de profesionalización, por la excesiva dependencia del sector público, por una serie de elementos, en términos de definición económica del concepto sector. Entonces, tenemos ese Sol que atrae, que es interesante, y tenemos ese planeta Tierra. Voy acabando. ¿Qué es lo que no tenemos que buscar? ¿Qué es lo que no tenemos que buscar? Desde el sector cultural, lo que no tenemos que buscar es un elemento sustitutorio en la actividad turística de la financiación. O sea, el cuento chino este que nos llevan contando en los últimos años del cambio de modelo, que tenemos que buscarnos la vida. No. El sector cultural tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión de servicio público que solo puede ser sustentada por la administración pública, por el Estado, porque esa es una tradición que venimos bebiendo desde finales del siglo XVIII, y eso no se puede cambiar por mucha crisis económica que haya. El sector cultural, lo que puede encontrar en el sector turístico es un complemento, un complemento que ayude a la profesionalización, que ayude a que las empresas culturales puedan diversificar sus productos y puedan mantener una cartera de clientes que minore la excesiva dependencia del sector público. Pero para ello, el sector cultural va a tener que someterse a las reglas de juego. Las reglas de juego son elaboración de productos, de productos que se puedan distribuir, que se puedan comercializar, y que sean productos que tengan en cuenta que el cliente al final es un señor que viene de Düsseldorf y que probablemente en Düsseldorf irá poco al teatro. Porque tengamos en cuenta también que el nivel, si analizamos la encuesta de visitantes, por ejemplo, en el caso de Tenerife, que más de la mitad de los turistas que vienen a Tenerife, más de la mitad, en torno casi al 60%, proceden de hogares, de hogares, no de sueldo, que ganan en total menos de 48.000 euros. Y 48.000 euros en Alemania no es mucho dinero. Yo lo digo un poco para ir derribando los mitos del buen salvaje que va al sur, nosotros somos el buen salvaje, pensando que todos esos turistas que vienen aquí son personas que están muy acostumbradas, que van dos veces a la semana a un concierto de la conservaum, o que están acostumbradísimos a la danza contemporánea o que son más cultos que nosotros simplemente porque vienen de Alemania. Entonces, tengamos en cuenta, conozcamos bien el tipo de turismo que recibimos, porque a ese turismo es al que nos vamos a dirigir. Y otro elemento que a mí me gustaría destacar, dentro de las experiencias exitosas, yo supongo que saldrá a lo largo del día, pues gestiones desarrolladas por profesionales como los que existen en el puerto de la Cruz, que el elemento que incide siempre en experiencias de éxito, de buena relación entre cultura y turismo, está vinculado a una estructura de la propiedad, de la propiedad de la infraestructura turística o del negocio turístico, de una estructura de la propiedad, por llamarlo de alguna manera, familiar, arraigada al entorno canario. Lo que quiero decir, los hoteles del puerto de la Cruz, que más vocación tienen, pues con actividad cultural de calidad y artística de calidad, pues suelen ser hoteles que pertenecen a una familia histórica del puerto de la Cruz y que tienen esa vocación. Entonces, cuando vamos a negociar con una cadena de hoteles, sea la que sea, de propiedad española, de propiedad alemana o de propiedad de un fondo de inversiones, tengamos en cuenta que lo que les mueve es lo que les mueve. Y que los ratios de ganancia del negocio, del empresario que se acerca a ese hotel, son los que son. Entonces, tiene que haber una parte de concienciación, yo creo que por parte de la Administración Pública, como las campañas que hubo en su momento para que los bufés hubieran más productos canarios, más papas arrugadas, mejores papas arrugadas, más queso. Yo creo que la Administración Pública, aparte de enseñar al sector de la cultura a interactuar con el sector turístico, tiene que decirle, oiga, el sector turístico canario se tiene que diferenciar, además de por el precio, por otro elemento de calidad y los elementos simbólicos, como la cultura, yo creo que son un elemento interesante para que el turista se vaya más contento o con una mejor valoración de la oferta cultural que se ha encontrado. Así que, acabo como empecé, felicitando por la iniciativa, esperando que esto no sea una iniciativa aislada, sino que exista una mínima coherencia entre las diferentes citas que se van a dar en los próximos meses y que eso tenga resultados prácticos. Así que, muchas gracias y estaré por aquí en Blavio. Aplausos